Buenos días, Máster. Somos el grupo número 9 y a continuación comenzamos nuestra exposición de defensa del proyecto designado por cada uno de nosotros. Como tema, dificultades en la comprensión de los contenidos de matemática de los estudiantes de quinto año de básica en la Unidad Educativa y Federación Deportiva de Cotopaxi. Plantamiento del problema. La Unidad Educativa y Federación Deportiva de Cotopaxi enfrenta desafíos significativos en la enseñanza de matemática. Los estudiantes presentan bajo rendimiento y escaso interés, principalmente debido a la predominancia de metodologías tradicionales que limitan la participación activa. Formulación del problema. ¿Cómo afectan las metodologías de enseñanza tradicionales, la falta de recursos didácticos adecuados y la escasa implicación de los padres en el proceso educativo al rendimiento académico? Y la motivación de los estudiantes de quinto año de esta Unidad Educativa. Siguiente diapositiva. Objetivo general. Identificar y analizar las principales dificultades que experimentan los estudiantes de quinto grado de la Unidad Educativa y Federación Deportiva de Cotopaxi. En la comprensión de los contenidos matemáticos con el fin de diseñar estrategias pedagógicas que promueven un aprendizaje significativo y duradero. Entre los objetivos específicos tenemos implementar actividades prácticas y lúdicas que estimulen la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de las matemáticas, promoviendo así lo que sería un ambiente de aprendizaje positivo y colaborativo. Evaluar el progreso académico de los estudiantes en matemáticas utilizando lo que sería herramientas de evaluación formativa y sumativa, que permiten identificar áreas de mejora y ajustar la estrategia de enseñanza. Desarrollar actividades y recursos didácticos que motivan a los estudiantes a aprender matemáticas, así promoviendo lo que sería una actitud positiva hacia la asignatura y aumentando lo que sería su participación en actividades en la clase. Siente diapositiva. Justificación. Es crucial analizar las dificultades en la comprensión de matemáticas de los estudiantes de quinto año, ya que esto impacta en su desarrollo de habilidades analíticas y resolución de problemas. Mejorar esta comprensión puede reducir lo que sería el fracaso escolar y fomentar lo que sería un ambiente positivo. Además, abordar estas dificultades fomenta la implementación de prácticas pedagógicas y también innovadoras, que pueden servir de modelo para otras instituciones educativas. Se busca mejorar lo que es el progreso de enseñanza mediante un aprendizaje activo, participativo y adaptando los contenidos a contextos reales y utilizando recursos atractivos. Las metodologías innovadoras promueven la interacción y el pensamiento crítico, generando lo que sería una motivación y fortalecimiento de competencias esenciales en las áreas del conocimiento. Marco teórico, un referencial. Según la RAE en 2016, los estudiantes son capaces de comprender y analizar un problema matemático. Puede ser específico cuando se logra correctamente alcanzar en diversas situaciones del aprendizaje. Siguiente diapositiva, por favor. Antecedentes En la unidad educativa Federación Deportiva de Cotopaxi, se ha observado que los métodos de enseñanza empleados por los docentes no fomentan las habilidades para el estudiante crítico, lo que perjudica a los estudiantes y resulta en un bajo rendimiento académico. Además, la formación y capacitación de los docentes son esenciales, ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje fluirá de una mejor manera. Es muy evidente la siguiente diapositiva. Es muy evidente que la mayoría de los estudiantes tienen dificultades en los procesos matemáticos, en los que no han desarrollado la comprensión lectora. Por lo tanto, el estudiante no está en la capacidad de procesar información o construir aprendizajes que estén relacionados con problemas matemáticos. Las dificultades en el aprendizaje en la asignatura de matemáticas en niños de quinto año pueden darse debido a diferentes factores. Vamos al siguiente. En base teórica conceptual de investigación. Las dificultades en el aprendizaje en la asignatura de matemáticas pueden darse de diferentes factores. Tenemos dificultad específica de aprendizaje. Aquí ciertos niños tienen dificultad específica como la discalculia, lo que perjudica su capacidad para comprender conceptos numéricos y realizar cálculos. Tenemos otra, factores cognitivos. Son deficiencias en la memoria de trabajo, la atención y las habilidades de razonamiento lógico, lo que pueden dificultar el aprendizaje. Factores emocionales. Los niños al enfrentar problemas matemáticos. La ansiedad impiden que los estudiantes se sientan seguros y esto afecta en su rendimiento académico. Experiencias previas. La cadilidad de la enseñanza recibida anteriormente puede influir de una manera negativa en el nivel de competencia matemática en los niños. Tenemos otra, enfoque de enseñanza. La enseñanza basada en la memorización da lugar a la no comprensión conceptual. Esto es muy perjudicial para los niños y puede hacer que algunos de estos tengan dificultad de aprendizaje. Factores socioeconómicos. El entorno familiar y la falta de acceso a recursos educativos pueden afectar el rendimiento en matemáticas. Estos factores pueden estar asociados al hogar o a la misma institución educativa. La falta de motivación y autoconfianza. La falta de motivación y la autoconfianza en los niños puede desencadenar en una falta de interés en la asignatura de matemáticos. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos aquí algunas teorías. Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Piaget expuso que los niños que atraviesan por etapas de desarrollo cognitivo se ven comprometidos y esto afecta su capacidad para comprender conceptos matemáticos básicos. Esto mayormente pasa durante la etapa de las operaciones concretas y esto comprende en las edades entre 7 a 11 años. Tenemos otra, la teoría sociocultural de Vygotsky. Vygotsky, por otro lado, subrayó que la interacción social y el lenguaje son fundamentales para el desarrollo cognitivo de los niños. Esto se da en las primeras etapas de la vida, pero es en la escuela donde se desarrolla. Tenemos otra, la teoría de la inteligencia múltiple de Gardner. Howard Gardner postuló que existen algunos tipos de inteligencia como zona lingüística y la lógica matemática, lo que implica que los niños pueden tener fortalezas, debilidades en las otras áreas. Muchas gracias a continuación, mi compañero. En cuanto a las bases legales que fundamentan el estudio, el estudio de las dificultades de aprendizaje en asignatura de matemática en niños de la Unidad Educativa Federación Deportiva de Cotopaxi del quinto grado, es decir, niños de 7 a 11 años, en el contexto ecuatoriano, se basa en un marco legal que fomenta el derecho a una educación de calidad e inclusiva. A continuación, las principales bases legales en Ecuador. Tenemos la Constitución de la República del Ecuador del año 2008. En el artículo 26, la educación es un derecho fundamental, el mismo que es garantizado por el Estado. Establece que la educación debe ser orientada al desarrollo integral de las personas e inclusiva. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, en los artículos 5 y 14, señala que la educación debe ser inclusiva, intercultural y de calidad, la misma que asegura el ingreso y permanencia de todos los alumnos e incluye a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. En el artículo 34, indica la obligatoriedad de implementar medidas de apoyo y adaptación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales. También tenemos el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En el artículo 16, expresa la importancia de establecer las condiciones adecuadas para atender a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, fomente el uso de estrategias y recursos que faciliten su inclusión. Además, el Código de Niñez y Adolescencia, en el artículo 64, estipula el derecho de los niños y adolescentes a recibir una educación de calidad y se promueve el desarrollo integral y respeto a su dignidad. Buenas tardes. Bueno, de acuerdo al marco metodológico, tenemos el enfoque del alcance en modalidad, tipo de estudio, diseño e investigación. Tenemos un enfoque mixto, combinado, métodos cualitativos y cuantitativos para obtener una comprensión integral y el impacto de las estrategias de comprensión en matemática. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a cuantificar y a cualificar el seguimiento de rúbricas, el seguimiento de evaluaciones sumativas, diagnósticas, porque por cada unidad se va a aplicar una prueba para evidenciar de qué manera está dando como resultado la propuesta que vamos a tener a continuación. Que el alcance de nuestra investigación busca describir y analizar la relación entre la implementación de estrategias de comprensión matemática en los estudiantes de quinto grado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablemos de la comprensión, queremos decir que no vamos a recaer en metodología tradicional. Claro que en algún momento se dice que no fue tan mal en la enseñanza en ese tiempo, pero ahorita tenemos que llenar a nuestros estudiantes, y lo digo llenar porque tenemos que abarcar con una serie de técnicas, instrumentos, metodología combinada, para poder alcanzar los objetivos generales y específicos planteados desde el inicio de la investigación, así como en la descripción de la propuesta que tenemos para implementar, ya que estos niños vienen con una base, se podría decir débil, de las matemáticas, de la comprensión desde razonamiento lógico por su deficiente desarrollo en la parte de la lectoescritura, porque la parte del lenguaje afecta mucho en la parte de matemáticas. Continúe, compañero. La modalidad de investigación, pues las llevamos a cabo directamente en el interno educativo, es una investigación de campo, porque netamente desde que iniciamos las actividades escolares se palpó el problema en el área de matemáticas, tanto como en el de lengua y literatura, y por ende van sostenidas la una de la otra. Si los niños no saben leer, peormente van a poder comprender los problemas de razonamiento planteados. La investigación se realizará dentro del contexto natural del estudiante con los docentes, permitiendo una observación directa y una intervención real en el aula, o sea, el seguimiento adecuado con rúbricas de evaluación individuales y grupales. El tipo de estudio que tenemos, la investigación aplicada se centra en la resolución de problemas específicos y prácticos en el contexto educativo, mientras que el carácter experimental permitirá evaluar. Vamos a tener un tipo de estudio mixto, porque vamos a ir directo con los conceptos y la práctica en el aula para el seguimiento arduo y de esa manera trabajar articuladamente con los padres de familia. Siguiente diapositiva. El diseño de investigación, pues el estudio de casos, seleccionar una muestra de estudiantes de quinto grado con encuestas y cuestionarios, recopilando los datos sobre las dificultades y estrategias de los estudiantes. Bueno, en esta parte cuando se habla de estrategias es de cómo el padre de familia le enseña en casa al niño, porque de una manera es como nosotros tenemos la pedagogía, la manera y la forma de llevar al aprendizaje al niño, pero otra cosa es la forma en que el padre de familia le enseña, muchas veces empírica, y en casos que hay padres que son docentes, pues no, pero no se da el tiempo. En la parte del registro anecdótico de cada día, ir haciendo observaciones directas en el aula y registrar lo que el niño en clase avanza y con ejercicios de menor rango, se podría decir, de dificultad, se envía a casa para ver cómo se desenvuelve con el padre de familia, porque como lo vuelvo a decir, es un trabajo articulado y que vamos a realizar. Sigue. Ya, tenemos una población y muestra que son de 38 estudiantes de quinto grado de educación general básica, y la muestra, pues, seleccionados aleatoriamente son 15 estudiantes de los 38 de quinto grado, una población en cuanto a los elementos es posible determinar e identificar para nosotros como investigadores que de la cantidad total, pues no, el mínimo o el máximo, la media, la moda y el promedio de con cuántos estudiantes nosotros vamos a comenzar a aplicar el proyecto para ver en el transcurso del trimestre cómo va la mejoría del alcance de la propuesta que tenemos. Continuar. Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fue el cuestionario sobre la implementación, pues, este cuestionario fue socializado con los padres de familia, con los niños, y dentro de la parte de los docentes, porque no tan solo queremos implementarlo dentro del salón de quinto básica, sino que a nivel de unidad educativa. El objetivo del cuestionario fue recolectar datos sobre la efectividad de las estrategias de la comprensión de los contenidos matemáticos. O sea, más allá de que comprendan, sino que evaluar que las estrategias están siendo las acertadas, o si no, hacer una nueva planificación y plantear unas nuevas estrategias para alcanzar nuestros objetivos. Bueno, en las técnicas e instrumentos de recolección, ya se manifestó que eran preguntas relacionadas con la implementación de estrategias y las opiniones y sugerencias que los padres y los docentes tienen para compartir, ¿no? Continuar la siguiente diapositiva. Bueno, luego tenemos la técnica de análisis de datos, la validación de los instrumentos. Se requerirá llevar a cabo una prueba piloto en un pequeño grupo de personas en condiciones idénticas a las de estudio de campo real. Mejor que es 2020, dice que para determinar la confiabilidad de las técnicas e instrumentos tuvo un impacto positivo en los aspectos de la comprensión matemática, respaldando las ideas de autores destacados de eficacia de técnicas pedagógicas específicas para mejorar la comprensión matemática. Este proceso de evaluación tiene como objetivo identificar y corregir posibles fallas en los instrumentos. Listo. Nuestra propuesta. Dentro de nuestra propuesta tenemos un diagnóstico de la situación. Lo que parte desde el problema planteado, lo que se identifica en los siguientes factores que inciden negativamente en el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes. Hemos nosotros podido revisar que las metodologías de enseñanza tradicionales han prevalecido durante mucho tiempo, en lo cual hace que los estudiantes sean repetidores de conocimiento, más no procesadores de desarrollo de destrezas y competencias. Y es que quiero, trato de decir, que al ser ellos continuados como docentes con una manera, un método tradicional, hacemos que nuestros estudiantes repitan sin el razonamiento debido de cómo, yo sé que es 2 más 2 es 4, pero cómo lo sé, o sea, cómo llego a ese resultado. Cómo planteo el problema, cómo lo resuelvo. Desde ahí parte la parte, valga la redundancia, desde ahí parte el proceso de razonamiento lógico en la parte efectiva, emocional y afectiva. ¿Por qué lo digo emocional? Porque el razonamiento lógico se lo lleva a cabo también en la familia. ¿Qué vamos a hacer si el niño vive en la zona rural? Si tengo tantos pollitos y le aumento 2, ¿cuánto hay? Entonces eso nos permite trabajar con el vínculo familiar, como nos determina la ley, que parte a todo el contexto del entorno de donde se maneja el niño. ¿La falta de recursos didácticos adecuados? Pues sí, nos hemos dado cuenta que es un gran fallo, porque nos delimitamos a decir, no tenemos, el Estado no nos provee, cuando nosotros tenemos un entorno donde necesitan piedritas, pollitos, vasitos, donde podemos al niño empoderarlo de terminologías que se necesitan manejar matemáticamente. La escasa implicación de los padres, pues sí, porque sabemos que los padres en este tiempo todos salen a trabajar, todos salen a traer el alimento y no hay una parte efectiva, emocional dentro de casa donde al niño le diga o lo motive, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Y el niño pueda responder. Y el siguiente día salen de casa y dicen, mi papá me ayudó y me dijo que si yo tenía unos perritos y me regalaban otros, entonces ahí combinamos el trabajo articulado que requiere la ley, comunidad educativa, padres de familia y estudiantes. O sea, el triángulo tiene que cumplirse en todas las áreas de educación. Siguiente diapositiva. La propuesta de intervención tiene como nombre números en acción. Transformando el aprendizaje de las matemáticas del quinto año de educación básica para abordar esta problemática, se propone un plan de acción que involucra a docentes, estudiantes y padres de familia, como lo decía anteriormente. Fortaleciendo las capacidades, perdón, fortalecimiento de las capacidades docentes. Vamos a tener talleres internos donde nosotros nos autocapacitemos. ¿Qué quiere decir? Compartamos estrategias que quizás nos sirvan a nosotros y a otros compañeros que puedan servir de acuerdo al grado de complejidad. Tratar de utilizar las herramientas tecnológicas, comenzar el uso de test online, de páginas donde al niño le permita ver que matemáticas más allá de contar con los dedos, de contar con piedritas, también se puede utilizar la tecnología. Llevarlo un poquito más allá al niño y al padre de familia. Enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje es otra parte. Actividades lúdicas, incorporar juegos, rompecabezas y actividades de prácticas que puedan ellos aprender de manera divertida y significativa. Porque la parte de los rompecabezas les permite a ellos memorizar, a ellos adquirir una capacidad de desenvolvimiento, de acuerdo al rango de... A ver si me fuera palabrita... Y bueno, aquí está un ejemplo de lo que se hizo la recopilación de datos, la toma de fotos para los niños del grupo que estamos nosotros manejando como proyecto. ¿Ya? Entonces, muchas gracias, Máster. Y bueno, esa es la defensa de nuestro proyecto. Gracias, compañeros. Gracias también, maestras. Gracias, Magister, por todo lo enseñado en este curso. Gracias, Magister. Gracias, Magister. Gracias, Magister. Gracias, Magister. Gracias, Magister.